Cicatrices de batalla Que porte en el pecho, una nueve en la cintura Para responder a tiempo Discreto y sin ruido, paso firme y seguro Consejo de un sabio padre, el cual sigue conmigo Pido a Dios sabiduría para anticipar El peligro de la mano, mis amores Presentes están conmigo Dicen que soy un fantasma Pues me dieron el permiso de regreso Y más suerte patrullando los caminos El nombre no se los digo Porque el envidia no duerme Saludos mis compañeros, soy federal de caminos Y puro que debe, como no Ni se hereda, ni se adquiere, me lo he ganado Con fuerza, pues la vida es parte Y soy de sangre francesa Me gusta estar siempre alienta y listo Pa' lo que venga me muevo Como un fantasma, pa' siempre dar la sorpresa Discreto y sin ruido, paso firme y seguro Siempre comparto mis logros Soy federal de caminos Pido a Dios sabiduría para anticipar El peligro de la mano, mis amores Presentes están conmigo Dicen que soy un fantasma Pues me dieron el permiso de regreso Soy más suerte patrullando los caminos El nombre no se los digo Porque el envidia no duerme Saludos mis compañeros, soy federal de caminos Y sin ruido, sea federal de caminos Soy más suerte patrullando el rio Que se me hubiera en un lugar Que se me hubiera en un lugar Concesivo mis compañeros